Avanzan con la rotulación de las tierras previstas a plantar en la próxima campaña. Los preparativos de la siembra de papa en la empresa agropecuaria Orquita no se detienen, aunque actualmente los trabajadores esperan por productos imprescindibles para la cosecha del tubérculo. Nosotros estamos estimando arrancar la papa sobre el día 20, 25 de este mes, si se acaban de crear las condiciones de aseguramiento. Hoy no contamos con el fertilizante y los herbicidas aquí, pero ahora estamos pagando respuestas a eso. Nosotros contamos con la semilla que está en óptimas condiciones, contamos con la tierra que también es en condiciones de que se puedan estar alistando en el tiempo previsto, no hay problema con eso, aunque está lloviendo, está lloviendo en diferentes posiciones, como antes mencioné, creo que buscando estrategias de que donde se pueda trabajar por humedad, hacerlo bien. Este polo productivo cuenta con la ventaja de guardar en frío la semilla suficiente para arrancar la siembra antes de fecha debido a las variedades que emplea. Tenemos papa de industria, tenemos papa de semilla, tenemos papa nacional y tenemos papa importado. Y los rendimientos oscilan en las variedades de papa que se siembren. Pero bueno, la medida entra entre 20 y 21 toneladas por hectárea, y hasta ahora hemos venido cumpliendo los años anteriores los rendimientos sin problema de ningún tipo. El cultivo de la papa ya es tradicional en esta entidad donde se cumplen los estándares que exige la atención al proceso productivo. Alien Armas Enríquez, Notisur.